Hola, hola mis chulis Bueno pues a ver, venimos Bueno pues os voy a publicar ya el vídeo del reto del reto que está pendiente en el canal y bueno os voy a decir los canales que participan os dejo los enlaces directos todos en la cajita de información pero os lo digo, os los voy diciendo y os los dejo en pantalla, vale? Somos 5 canales El de Mónica Beltrán que el canal es el que estáis viendo por pantalla y el de Marga que es este, vale? los enlaces directos en la cajita de información bueno pues os recuerdo os voy a recordar que tengo aquí en la chuleta bueno pues cuáles eran los requisitos los requisitos, bueno lo que hay que utilizar para nuestro efémera, vale? hay que hacer, os recuerdo que hay que hacer un efémera que lleve un pájaro un trozo de tela, un charm un bolsillo, pasta de textura o gueso papeles o cartoncillos reciclados embossing en frío en cualquiera de los materiales una pluma, un sellado con un sellito y una bolsa vacía de infusión sea té o cualquier infusión, vale? pues hay que crear un efémera con todos esos elementos y bueno, pues el día para publicarlo es hoy y a las ocho y media de la mañana vale? que ya estará publicado a esa hora porque lo dejaré yo ya para que se publique a esa hora, vale? bueno pues sin más dilación mis chulis os dejo con el paso a paso dentro vídeo bueno mis chulis pues vamos al reto y bueno tengo aquí la chuletita para ir anotando y tachando las cosas que vaya poniendo en un principio voy a... y nos pide también papeles o cartoncillos reciclados y así ya hacemos otro, vale? porque esto es reciclado entonces ya vamos haciendo dos de los requisitos del reto bueno voy a cortar el tamaño y... con el bolsillo ya a ver si me da para cortar las dos cosas y esto quedaría así con el bolsillito esto sería para detrás, eh? el bolsillo lo quiero para detrás entonces así, así mejor vale vale pues tengo lo de reciclar y lo del bolsillo, vale? ya tenemos el bolsillo y lo de reciclar papeles o cartoncillos entonces voy a tachar el del bolsillo y lo de los papeles o cartoncillos reciclados vale necesitamos un pájaro un trozo de tela un charm pasta de textura o gueso embossing en frío en cualquiera de los materiales vale? una pluma un sellado con un sello y una bolsita vacía de infusión bueno bueno, mirad con esta plaquita de textura no sé si la podéis apreciar vale con la plaquita de textura pues le hice lo que pedía uno de los requisitos vale? textura en frío embossing en frío pues en cualquiera de los materiales vale? yo se lo hice aquí en el bolsillo vale? le daré un cosido al bolsillo y a lo mejor le pongo algún adornito aquí pues al tag este le daré un cosido pero antes voy a a dar pasta de textura y yo voy a darle con el pincel un poquito de textura vale? ahora sí voy a darle un cosido así pues haciendo así un rombo un dibujo voy a darle la textura vale bien, quiero que se vea el color craft entonces a ver así ahí lo tenéis vale voy a limpiar bueno, nos pide un sello un sello y un pájaro pues yo voy a hacer ya los dos en uno y bueno voy a coger el que más me guste para poner ahí en el medio de estos más grandecitos bueno, son simpáticos a ver se hacen simpáticos pero no son de mi entera preferencia bueno voy a utilizar la Versafine y voy a poner aquí en medio el pajarraco que me guste y creo que voy a poner este que parece una bolita a ver ese voy a abrir plano un poquito para que me veáis así bueno y voy a estampar aquí en el medio el pajarraco este a ver bueno sellarse ya bien perfecto mirad ¿veis? pues bueno así tenemos el sellito de tenemos uno de los requisitos que era utilizar un sello y un pájaro entonces ya tenemos las dos cosas un sellado un sellado con un sello y un pájaro la pasta de textura también está nos falta el trozo de tela el char la pluma y una bolsita vacía de infusión vale bueno esto va estando seco ya voy a voy a coger los rotuladores que son de de tinta acrílica y voy a darle un poco de color a ese sello para darle un poco de vida bueno no sé si lo recordáis son de Amazon si queréis enlace pedírmelo que ya os lo había dejado bueno a ver tengo este amarillo palpiquito le voy a dar aquí no se va a notar mucho porque es cartulina es color craft pero bueno voy a darle en el blanco de los ojos de blanco con blanquito así listo y así vale lo voy a dejar así en color craft pero le voy a dar un toque de stickles como siempre yo tengo que poner brilli brilli vale pero se lo daré al final porque ahora quiero trabajar en él entonces si le doy stickles tarda un poco en secar se lo daré al final una pluma tenemos que utilizar una pluma tengo estas que me gustan me las cogiera Mariana en el teddy y bueno pues voy a coger una que me guste estoy llena de plumas ala bueno pues ahí se quedan las plumitas vale después lo camuflamos con los stickles los trocitos estos de la entrada de los vale la pluma ya está también necesitamos luego la bolsita vacía de infusión un char y el trozo de tela le pondré esta puntillita aquí atrás para animar esto un poco que bueno aunque no no entra dentro de los requisitos pero es que no he puesto tampoco nada sobre no usar otras cosas entonces voy a ponerlo así es que lo voy a poner en la máquina de coser y seguramente lo cosa entonces por eso me lo estoy pensando aquí voy a coser el bolsillo que queda mejor vale vamos ahora con el trocito de tela voy a cortar de aquí de arriba un trocito así vale ponerle así aquí que lo voy a coser como os dije bueno pues ponerle esta manillita aquí y me gustaría ponerle un trocito de de puntilla así en la manillita le voy a poner la puntilla esta también esto lo voy a coser todo eso quedará ahí me falta la bolsita de infusión para integrarla y luego le pondré alguna cosita más porque lo veo muy soso entonces quizás mirar estos hilos que le quité quizás los pegue aquí quizás no que los voy a pegar aquí mira que voy a poner aquí un poco de de pegamento de este así lo voy a estirar para no quede ahí espeso así y le voy a pegar los hilitos estos le corto los excedentes ahí no se salen y listo así a ver antes de ir a la máquina de coser voy a ponerle una aquí tengo en esta latita tengo las bolsitas de infusión entonces quería ponerle esta tela impresa y por debajo pues una bolsita de infusión a ver cuál va mejor si una de estas una de estas creo que quedaría mejor aquí abajo la voy a cortar un poco a ver voy a cortarla con la tijera de zigzag con esta tijera mejor a ver a ver vamos aquí tenemos el trozo de bolsita y aquí el papel o perdón en la tela impresa que pone adventure bueno pues lo voy a pegar aquí y no sé si haciendo con el trozo que nos sobra de la bolsita de infusión podemos ponerle aquí así un detallito verdad pues voy a pegarlo también y lo pego aquí en el lado y luego le pondré un detallito aquí y ya ahora voy a coserlo en la máquina de coser y ya regreso vale os enseño cómo va quedando luego entintaré bordes y demás y con el bolsillo vamos a hacer también algo para el bolsillo bueno en el bolsillo no le pondré nada porque es para meter cositas vale recuerdos o lo que sea bueno ya estoy aquí después de coser y mirar qué diferencia al coser los trabajos me falta el charm por eso os lo veis ahí falta el charm, el trozo de tela ya lo pusimos la bolsita de infusión también solo falta el charm bueno pues mirar perdonad que es el teléfono que está ahí aquí le voy a poner un sellito para que cuando no tenga nada dentro pues se vea algo alegre y voy a poner un sello de los que bueno de los que os enseñé de los pajarracos estos pajaritos no son, son pajarracos entonces pues a ver que se me ocurre cuál voy a poner este creo creo que voy a poner este ahí ahí así vale bien pues le voy a dar tinta me falta en tinta los bordes también que lo dejé para hacerlo con vosotros aquí así vale pues ahí está podéis verlo qué chulo nos ha quedado bueno aquí podemos poner un tag podemos poner una foto recuerdos lo que queramos es la parte de atrás esta será la parte de delante voy a entintar bordes antes de nada antes de que se me olvide pues a entintar los bordecitos por los dos lados vale aquí sí que podía utilizar y voy a utilizar la vintage photo y parece que me gusta más la vintage photo vamos a utilizar aquí mejor me gusta más aquí veis le da más tiene más el color del craft aunque va perfectamente porque estas bolsitas de té están también con ese color del Victorian Velvet pero pero bueno parece que me apetecía aquí más poner el vintage photo por los dos lados porque podéis ver que en el otro lado no tiene color veis para que se semeje al craft aquí se nota muy bien el blanco y aquí para que no sea tan blanco voy a darle así un toque también que se ve demasiado blanco vale voy a cortarle esta puntilla que sale por los lados y ya veis que trabajo más chuli aquí le voy a dar en eso blanco a ver vamos a perfeccionar un poquito en esto blanco le voy a dar un toque con la Victorian Velvet para que no quede tan tan blanco veis así en el gesso así aquí le quedarían muy bien unos toques y se los voy a dar también antes de poner el char de gesso líquido con agua me refiero unas gotitas quedarían muy bien y vamos a dárselas tengo el gesso por aquí voy a coger y os voy a enseñar como pongo el charm vale voy a utilizar un imperdible de estos de barriguita de calabaza yo le llamo de barriguita pero bueno se llaman imperdibles de calabaza lo voy a poner aquí así colgadito y ya tenemos el charm que era el último requisito que nos faltaba por poner mirad y así nos queda bueno me falta la decoración aquí que se la voy a poner y ya bueno pues mirad le voy a poner esta florcita chiquitaja se la voy a poner aquí ahí y le voy a poner stickles para darle el toque final un poco de brillo y brillo en el pajarraco que no tiene vida está atascadillo que también se atasca bueno pues voy a darle unos toques de stickles no mucho solamente así por los bordes un poquito y ya por estas pintitas que tiene bueno pues ya veis así ha quedado muy sencillito pero bueno lleva todos los elementos y creo que va a ser muy práctico porque es un bolsillito muy chulo para poner en el en el Jan Journal voy a secarlo y os enseño y recoger esto un poco y os enseño como lo ponemos en el journal bueno pues vamos al journal a poner nuestro tag bolsillo y bueno pues a ver lo voy a poner en esta página que tengo por aquí así veis se quedará aquí mirad que chulo y de manera que le podemos meter cositas dentro no ocupa porque es muy finito y ahí se queda nuestro pajarraco bueno mis chulis que tal os ha gustado a que si es muy interesante este tipo de retos y dejarme en comentarios decirme si os interesa hacemos otros si queréis que sea más sencillito yo creo que cuantos más elementos lleven que es un reto para cada uno no tenéis que hacerlo mejor ni tenéis que hacerlo peor ni hay que mal pues mirar el próximo que hagamos ya no vamos a hacer intercambios porque la verdad no os animáis mucho a hacer este tipo de intercambios y muchas me decís ay puri es que yo soy muy novata y hago las cosas bueno a mi gusto y tal y a mi manera y me da pena que la otra persona que tenga otro nivel y que reciba mi trabajito bueno pues nada pues te quedas con él y ya está y no pasa nada este reto era así que podías elegir la verdad bueno pues para el próximo si queréis dejarme en comentarios y si veo que hay bastantes comentarios pues organizo otro vale dejarme dejarme en comentarios yo creo que es muy muy interesante aunque no te hayas inscrito te animo a probar a hacerlo probar a hacer algo con todos esos elementos y a ver que te sale a ver si te gusta el resultado probar y decirme vale espero vuestros comentarios pues nada más mis chulis un besillo ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau